Ciego fue y baja fue mi condición Era un velo que cubría el corazón Incapaz de alcanzar mi redención No veía, no tenía dirección Y una luz me alcanzó De mis tinieblas me sacó Rayo de eterno fulgor Rayo de eterno fulgor En esa cruz un salvador A este pobre rescató Por su eterno amor Por su eterno amor El ministerio que solo muerte causó Una gloria en su momento iluminó Resplandeció para traer condenación Pero ese brillo pronto se desvaneció Lo que fue glorioso ayer ya no lo es Si se le compara lo que ahora se ve Un ministerio de gracia, justicia y fe Para siempre y siempre permanece fiel Para siempre y siempre permanece fiel Y esa luz Y esa luz me alcanzó De mis tinieblas me sacó Rayo de eterno fulgor Rayo de eterno fulgor En esa cruz un salvador A este pobre rescató Por su eterno amor Por su eterno amor Yo viviré Como en un espejo Como en un espejo Con el rostro descubierto Reflejamos su gloriosa majestad A imagen de Cristo somos transformados Por la acción del Santo Espíritu de Dios Como en un espejo Como en un espejo Como en un espejo Con el rostro descubierto Con el rostro descubierto Como en un espejo Reflejamos su gloriosa majestad A imagen de Cristo somos transformados A imagen de Cristo somos transformados Por la acción del Santo Espíritu de Dios Y esa luz me alcanzó De mis tinieblas me sacó Rayo de eterno fulgor Rayo de eterno fulgor En esa cruz un salvador A este pobre rescató Por su eterno amor Por su eterno amor Voyo viviré Por su eterno amor 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 Por su eterno amor